Desafortunadamente está el estigma, ese malo que tienen los pitbulls, de una manera, pues otra vez, gracias a la ignorancia, porque esos animales, esos perros, así como los chihuahueños, todos los perros los podemos educar, pueden ser agresivos si queremos, pueden ser dóciles si queremos, no es la raza, es la manera en la que educas a tus animales. Esos animales, los pitbulls, son perros preciosísimos, de un carácter hermoso, todos los que yo he conocido han sido perros buenísimos, su carácter es muy tierno, entonces no es la raza, no es la talla, es la manera en la que tú les educas. También es cierto que, pues esos perros son adquiridos por gente ignorante, también, ¿no?, que los utiliza para peleas que afortunadamente ya están prohibidas, penalizadas en el país. Hay que denunciar, hay que denunciar cuando veamos ese tipo de situaciones. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó, Carlos Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández. Con imágenes de Carlos Hernández.